Eso fue lo que se habló, eso fue lo que gestionamos nosotros como conducción de acá de Cutracó, Plaza Huíncul, y eso fue lo que fuimos a hablar ayer de cara a los trabajadores, porque nosotros, como siempre lo dijimos en campaña, lo decimos nosotros, trabajamos por y para los trabajadores. La espalda de los trabajadores no vamos a hacer nada. Eso nosotros en la primera asamblea en el municipio de Plaza Huíncul, en el Corralón, lo hablamos. Ayer lo fuimos a hablar con los compañeros, los compañeros nos dieron un mandato de ir a aceptar el 10%, que se adelante ahora con los haberes de diciembre, y plantear el bono de 80.000 pesos. Eso ahora cuando vayamos a la mesa, si yo creo que acordamos eso, y encima de equiparar a los compañeros de los decretos a todos para arriba. No puede ser que un compañero cobre 5.000, el otro 15.000, el otro 80.000.